En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Tú no eres bebecita, tú eres bebesota, friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, tú chas y no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no teme arique, y aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me pago jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo, mai nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere el napido Ey, pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale te pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito